¡Hola mis corazones! Bienvenidos a nuestro canal, gracias por estar con nosotros, les dando muchos besitos y abrazos por el apoyo que nos han dado. Después de unos días que no nos veían, aquí estamos. Y les traemos el video de la decoración de la sala para primavera 2021 con los colores que les habíamos mencionado anteriormente. Y no se pierdan en el próximo video la decoración de nuestra cocina, también implementando estos colores. Así que ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.